Doctora Jael, bienvenida a este espacio. Como primera pregunta, simplemente queríamos consultarte qué significa para vos leer la Palabra de Dios, la Biblia. La verdad que yo amo leer la Biblia porque no solamente es la Palabra de Dios, sino también es una guía y una dirección para cada día en nuestra vida. Y cuando uno puede consultar con la Palabra todo lo que uno está viviendo o todo lo que uno está pasando diariamente aún en su profesión. Yo siempre digo que muchas patologías las aprendo, las profundizo a través de la Palabra de Dios. Así que para mí verdaderamente es una fuente en todo en nuestra vida, ¿no es cierto? Exactamente. Desde los principios de la Iglesia siempre se ha destacado la importancia de poder compartir en comunidad nuestro camino y vida de fe. Esto de la lectura pública nos lleva a eso, a poder compartir la lectura en comunidad, en nuestros grupos, en grupos de conexión, células como fuese que se llamen, siguiendo un programa que así la aplicación también nos indica. Pero de tu experiencia, de haber transitado toda tu vida, de compartir en la Iglesia y ahora en tu comunidad de fe también, ¿cómo vivís esos momentos de leer la Biblia con las personas allí a tu alrededor? Mirá, es hermoso y a mí me gustaría por ahí compartir un testimonio que me pasó en una de las guardias y es que yo sentí evangelizar a un colega mío mostrándole la Palabra de Dios y enseñándole la Biblia y aún con la Biblia dramatizada, que verdaderamente es impactante. Perdón de que me vaya un poquito. Pero vamos a ese punto también. La verdad es que fue tan impactante de que solamente con la Palabra de Dios él comenzó a quebrantarse y yo le decía, lo que pasa es que vos tenés que entender que cada vez que lees la Biblia la lees con el autor de la Palabra que es el Espíritu Santo. Así que es tan hermoso poder aprender en comunidad y compartirnos de la revelación que cada uno tiene de la Palabra y la verdad que enriquece mucho el hecho de estar juntos y poder un mismo versículo, verlo de diferentes perspectivas, compartirlo de diferente pensamiento, enriquece y edifica. Y una misma palabra también de cuántas maneras se pueden aplicar a la vida de una persona en base a situaciones, momentos en los que está transitando. Bueno, de eso se trata la Palabra viva, que es la Palabra de Dios. Mencionaste la audio Biblia dramatizada, que también es esta última también gran producción que tiene toda esta visión. La disfrutás mucho en los viajes, nos contabas antes de grabar, y también te permite compartir con otros. Sí, a mí me gusta muchísimo la Biblia dramatizada. Verdaderamente me edifica, pero me ha llevado a escuchar la Palabra, pero pareciera desde la boca de los propios personajes de la Biblia, de las propias historias. Verdaderamente me acompañan los viajes antes de dormir, me bendice muchísimo. Yo soy un poco fan del apóstol Pablo también, y escuchar la voz de Esteban en los hechos, la voz del apóstol Pablo, las experiencias, es tan impactante. Es como que te traslada al lugar. Me bendice mucho la Biblia dramatizada y yo estoy muy feliz de que esta herramienta pueda llegar a cada corazón y me ayuda mucho a evangelizar, porque es un modo de poder conectar al lector con la historia de la Palabra, pero también con la revelación de la Palabra. Así que a mí me bendice mucho. Para poder terminar con esta nota, ¿alguna porción de la Biblia dramatizada? Recién mencionaste algo, quizás en las cartas paulinas, pero algún fragmento que quieras recomendar para aquellos que recién están conociéndola. No, la verdad que la Biblia dramatizada, pero yo quiero recomendar... Toda. Toda, no, no, toda. Es impresionante. La voz de Dios, vos cerrás los ojos y sentís que Dios te está hablando. A mí, verdaderamente, desde el primer momento en que me bajé la app, me fue de tanta bendición porque me conecta directamente espiritualmente con lo que la Biblia en papel es. Así que yo si te tengo que recomendar, te la recomiendo toda. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la creación. Es hermoso escucharlo. Soy un poco fan, sí. Las recomendaciones de Génesis hacia Apocalipsis. Lo que ustedes quieran tomar de allí. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros.